Para Quilmes, pide que se muevan el técnico, me refiero de Felipe, va la pelota en dirección de Cauterucho, se metió y está Cauterucho, ganó Cauterucho, gol, 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 gol. De un lateral, se filtra entre los centrales, gana en velocidad la Beldaño y resuelve con justeza, con el borde externo del pie, así logra banquearla en vestida, lo importante de eso, que soportar el asedio rival, para filtrarse, para ganarle la posición a Beldaño, para definir con categoría. Corre Picante Pereira, Carly responde, quedó la puerta por aquí, le pegó Farré, golazo, gol, gol, golazo, qué golón hizo Farré, impresionante, grande golazo, grande golazo, Farré para meter goles desde esa distancia, el rechazo de Carly, como viene de una, la empalma de lleno, fantástico, pelotazo, fantástico tiro, más o menos dice, y sí, más o menos, Farré, como en el monumental en aquella tarde del ascenso a este golazo del empate.